Vengo a Ti, Señor, cámbiame, renuevame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame, renuevame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. En Ti, en Ti, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Tu amor